Bueno, ahorita estamos entrando aquí a Hacienda Astoria, a ver cuánto recuerda a Astoria. Yo ahorita voy, después como de 20 y pico de años, vengo a ver Hacienda Astoria, todo diferente. Por aquí estaba la cancha donde nosotros jugábamos antes. Todo diferente, hasta estos chiles vitales de lo que es ahora. Hacienda Astoria. Estos estores. Tengo que ver. Tengo que ver. Tengo que ver. No nos está bien. No nos está bien. El cementerio es Iñacuario El cementerio de la historia El cementerio de la historia El cementerio de la historia Bueno, aquí estamos en la Chotal Ya pasamos a Astoria y estamos en la Chotal Si entramos en la Chotal, todo está diferente Hacienda de la Chotal Ahí la mañana En el restaurante diferente aquí Aquí lo poníamos en bicicleta, ustedes la cara para ir a la playa Pero esta lo tirábamos en bicicleta Se quedó mas metido en todo Vean que acá la verga Vámonos ¡Suscríbete! La de los Águas. La Argentina. Ahí, ¿no? Está diferente ahora. La Chocal. Creo que tiene que decir un rótulo ahí. Bienvenido a la Chocal. Por aquí en la senda. La historia. ¿Qué van haciendo la historia? ¿Cómo es que van haciendo la historia? Está diciendo esto. Ahí vemos el infierno que es. ¡Echa! El infierno va a tocar. Va a pasar salir. No. 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 Pero no. 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 Adiós.